Hola Tomodachis, ¿Cómo están? Yo soy Nioh y sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión a un recopilatorio de 10 increíbles like action basados en animes y mangas. Antes de comenzar, como siempre decirles que son nuevos por aquí, los invito a suscribirse ya que eso ayuda a que el canal siga creciendo. También decirles que este recopilatorio está basado completamente en mi opinión y que es la primera parte de una extensa lista. Por lo que, dicho eso y sin más dilación, podemos comenzar. Detective Pikachu es la película like action basada en el juego y anime del mismo nombre y esta cuenta la historia de Tim quien después de que descubre que su padre Harry murió misteriosamente en un accidente, conoce a un Pikachu parlante que era el compañero de Harry y así comienza el caos cuando Tim y Pikachu trabajan juntos para tratar de investigar la supuesta muerte de Harry y terminan descubriendo un complot mucho más siniestro que involucra a Mewtwo y la posesión de Pokémon con la ayuda de tecnología peligrosa. A pesar de lo oscuro que parecía la película, con los últimos elementos y para sorpresa de los fanáticos y críticos por el hecho de que Ryan Reynolds fuera elegido como Pikachu, fue extremadamente popular y bien recibida cuando se estrenó, lo que demostró que no siempre un like action tiene que ser 100% fiel al material de origen, sobre todo cuando se trata de historias extensas como la de Pokémon. I am Hero. A sus 35 años, Hideo está atrapado en una vida mediocre, sufre continuas alucinaciones y está empezando a perder la razón, manteniendo filosóficas conversaciones con su amigo imaginario, pero cuando el pánico y el caos se desatan en Tokio, descubre aterrorizado que la realidad que es mucho más espeluznante que sus fantasías. Entonces, ¿Hideo tendrá lo que hay que tener para ser un héroe? I am Hero es un live action que a diferencia de otros de esta lista, no ha tenido una adaptación al anime, cosa que es muy raro ya que es una historia de zombies bastante refrescante con todos los elementos para triunfar, y así lo demostró este live action tan emocionante y al mismo tiempo conmovedor, que sin duda alguna no puedes perderte. Si bien no es un anime muy conocido para su época, Blake Ox de Inmortal alcanzó una fama relativa por aventurarse en la arena de los live action, esta historia ve a Kimura como el inmortal samurai Manji, que es contratado por una niña huérfana para matar a los asesinos que mataron a sus padres. Si bien la versión de anime adolece de un ritmo deficiente y falta de desarrollo de personajes, la adaptación cinematográfica ciertamente lo compensa, además de incluir secuencias de lucha más emocionantes que mantienen al público al borde de sus asientos. Los actores fueron bien elegidos para sus respectivos roles y transmiten perfectamente los gestos de los personajes, y muchos fanáticos descubrieron que el encanto original del anime se transfirió a este formato. La cantidad casi exagerada de sangre, gore, peleas con armas y corrientes subyacentes de poder sobrenatural hacen que esta película sea un éxito. Lanzada en 2017, Blake Ox de Inmortal debería ser una de las películas anime live action para casi todos. Finalmente, la película en sí cubre los dos primeros arcos de la historia de la serie. Usagi Drog Criar un hijo no es fácil, es una responsabilidad incorporada en la que uno tiene que lidiar con una variedad de pruebas difíciles, enfocando la atención no solo en los niños sino también en su entorno físico. Ahora, tanto las versiones de anime como la de lag action de Usagi Drog abordan este complejo problema, ya que el protagonista masculino es un soltero de 30 años que descubre que su abuelo, recientemente fallecido, tiene una hija ilegítima, Rin. Sin experiencia previa en el cuidado de niños, decide convertirse en el tutor de Rin, lo que contribuye a la conmovedora historia de una familia muy unida. Hace poco hablé acerca de Usagi Drog en el canal y la verdad es que su versión anime es una auténtica joya, y si ya su versión anime se destaca por lo realista que eran sus personajes, en el live action ni se diga, llevan esto a otro nivel. Y lo que me hace pensar, habiendo tantas buenas historias en el anime que no necesitan efectos especiales ni un presupuesto abrumador, ¿por qué no se hacen live action de ellas? El anime de Kimi Nittodoke está protagonizado por Sawako, una tímida estudiante de secundaria que tiene un parecido similar a Sadako, la aterradora entidad de la clásica película de terror japonesa The Ring de 1998. Su impopularidad entre sus compañeros de clase da un giro de 180 grados cuando se hace amiga del extrovertido Shota, que siempre es el centro de atención en su clase. El live action de Kimi Nittodoke tiene la misma historia y es una excelente opción si lo que buscan es un romance adolescente bien hecho. La película es tan divertida y conmovedora como su predecesora de anime, y lo curioso es que la actriz estrella Mikako Tabe usa expresiones faciales retorcidas y lenguaje corporal para mostrar su parecido físico con Sadako. Vamos, este live action sigue la misma fórmula que su anime, sin intentar exagerar y logra tener éxito. Alice in Wonderland es la historia de Ryohei Arisu, quien es un joven sin ambiciones y solo quiere escapar de lo que él siente que es una realidad sin sentido. Un día, junto con sus dos amigos se encuentran transportados a lo que se conoce como Borderland. Los únicos habitantes de este mundo son participantes de un juego mortal en el que deben realizar unas tareas específicas si desean sobrevivir. Cuando los tres comienzan a jugar para determinar cómo pueden regresar a casa, Ryohei se siente vivo por primera vez en su vida. Antes de que el juego del calamar sea famoso, Alice in Wonderland era la historia de juegos de supervivencia por excelencia, al menos en live action. Y es más, mi opinión supera el juego de calamar por mucho. Pero bueno, volviendo al tema, el live action de Alice in Wonderland es una serie emocionante con unos personajes de historia muy bien desarrollados, los cuales se atraparán de principio a fin. Y si es que alguien ya lo vio, déjenme decirles que se espera la segunda temporada para diciembre de este año. A estas alturas creo que todos conocen la historia de The Agnog, la cual comienza cuando un genio adolescente, Lai Yagami, descubre un misterioso cuaderno llamado The Agnog, que otorga la muerte a la persona cuyo nombre se escritó en él. Y dejando a un lado la aberración que realizó Netflix de The Agnog en 2017, The Agnog de 2006 logra mantenerse fiel a su material de origen, mientras que a la misma vez posee algunos giros propios como por ejemplo que L sobrevive. Además, frente a un presupuesto significativamente más bajo que otras adaptaciones, la interpretación japonesa de live action de The Agnog no decepciona a los fanáticos con su atmósfera siniestra y el diseño idéntico de Ryuk a su contraparte en el anime. El juego del gato y el ratón lleno de suspensión entre live y L ciertamente impresionó tanto a los críticos como a los fanáticos, que dio como resultado una secuela igualmente increíble lanzada el mismo año. Estas películas demuestran lo que los live action siempre deben ser, mantenerse fiel a su historia original y de ser necesarios hacer pequeños cambios que hagan sorprender a los fanáticos. Bokudake Gainai no Imachi o Irasek es sin discusión alguna de las mejores historias que tiene el mundo del anime, y la verdad es que pensar en un live action preocupa bastante, sobre todo si venía de parte de Netflix, pero la realidad es que Netflix en esta ocasión si se lució, entrega a unos una serie a la altura de todas las expectativas. La historia es casi la misma del anime, tras encontrar a su madre asesinada, Satoru utiliza su habilidad para regresar 18 años en el tiempo y poder evitar su muerte y la de 3 compañeros de clase. La serie tiene ciertos distintivos con el anime, pero en general es casi igual de genial. Alita Battle Angel Siglo XXVI, Alita es un cyborg semi-humana a la que rescata de entre la chatarra el Dr. Dyson Ido, un científico que la reconstruye y la adopta como su hija. A medida que pasa el tiempo, queda patente que Alita posee unas habilidades de combate tan grandes como misteriosas. Incapaz de recordar su propio pasado, la joven cyborg se pondrá a prueba frente a situaciones que van a florecer estas habilidades, de forma que pueda obtener respuestas sobre su origen. Así se inicia una aventura por descubrir la verdad sobre quién es en una lucha para cambiar el mundo. La película de light action de Alita Battle Angel es una de las pocas veces que Hollywood se interesó en el mundo del anime y logró hacerlo bien. Y una de las razones fue la fidelidad de la trama al material de origen, y eso se traslada a los modales y el comportamiento del actor. Incluso los ojos 3D agregados a Alita parecieron funcionar sin problemas, algo que normalmente se evitaría en este tipo de light action. Vamos, que Alita Battle Angel es uno de los pocos valores atípicos en el mundo de los medios populares cuando se trata de este tipo de producciones, ya que le gustó tanto a críticos como a fans. Ruruni Kenshin, también conocido como Samurai X, es uno de los animes de Samurai más representativos y más vistos de todos los tiempos. La historia tiene lugar durante el periodo Meiji en Japón y sigue al ex asesino Himura Kenshin que ha dejado atrás su espantoso pasado. Ahora el hábil espadachín se establece en el campo y ofrece protección a los débiles y necesitados. Sin embargo, el pasado desenfrenado de Kenshin a menudo lo alcanza, amenazando convencer su nueva creencia en abrazar la serenidad. La primera entrega light action de las películas de Ruruni Kenshin se estrenó en 2012 y tuvo el nombre de Ruruni Kenshin Meiji Kenkaku Roman Tan. Y las críticas fueron tan positivas que llevaron a que se crearan dos secuelas más que se estrenaron en 2014 con el nombre de Ruruni Kenshin Kyoto Inferno y Ruruni Kenshin The Legends Ends. Y aunque parecía que solo sería una saga de tres películas, en 2021, siete años después, bajo la mano de Netflix, llegaron dos secuelas más, tituladas Ruruni Kenshin The Final y Ruruni Kenshin The Beginning. Las películas no solo respetan mucho el anime y el manga original, sino que también logran competir con las altas expectativas establecidas por ambos formatos. Gran parte de esto se logra a través de las intensas y veloces escenas de lucha con espadas que presentan una coreografía ajustada y elegante, además de unos escenarios y vestuarios magistrales. Y bueno tomadachis, eso fue todo por esta ocasión, espero que el video les haya gustado y si es así no olviden darle like, suscribirse si no lo están, pero por sobre todo activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Nioh y nos vemos en la próxima, adiós. Nioh y nos vemos en la próxima.